Hola, buenos días. El día de hoy tenemos una invitada especial. Va a ser mi madre. Se las presento. Hola, mi gente, feliz sábado. Les voy a compartir una receta deliciosa de unas gorditas de chicharrón. Muy ricas. Y mire, estos son los ingredientes que vamos a utilizar. Sí, miren, listos para hacer la salsa, miren. De este sal de grano vamos a utilizar un cuartito de cucharita. Vamos a utilizar los dos chiles que se asaron. Ajos. Los dos ajos. Son cinco chiles. Cinco chiles y vamos a empezar a machacarlo. Para hacer la deliciosa salsa para los chicharrones. Miren, esto es sumamente fácil. Miren, la salsa ya está lista. Este, ahora, estos dos chiles que se asaron, junto con los jitomates y todo para la salsa, los vamos a encerrar aquí porque los vamos a pelar y los vamos a desmenuzar porque van a ir en los chicharrones de sal. Finalmente, simplemente se le aumenta media copa de agua para que termine con esta consistencia. Miren, estos son los chiles que se asaron, los pusimos en esta bolsita para poderlos pelar. Los vamos a sacar y simplemente se van a pelar. La cascarita, porque también se le va a quitar toda la semillita. Toda esta semillita se va a quitar, para que no lleve semillas. Miren, ya está peladito los dos chiles. Simplemente los vamos a cortar así, en trozos pequeños. Aquí le incluí un poquito aceite de olivo y le vamos a poner primeramente la cebolla a que se vuelva cristalina. Simplemente unos cuantos segundos. De ahí se le va a incluir los chicharrones, que ya van a estar en trocitos pequeños. La mitad, la mitad de chicharrones. El siguiente ingrediente son los chiles, ya cortaditos en trozos pequeños. Que nada más se le va a unos dos, un minuto. Vamos, ahí. Ahora se le va a incluir, dos cucharadas de salsa. Y solo se le agregará media tacita de agua, para que se grise este quisadito. Por un minuto. En este momento lo que sigue es, vamos a preparar la masa para las gorditas. Miren, van a hacer dos copas, como para cinco gorditas. Nosotros, pues, vamos a hacer dos, seis copitas. Vamos a preparar en este momento. La cantidad de harina, que son seis copitas de estas, de media taza, le vamos a incluir una de harina. Solamente es para que no se quiebre la masa de las gorditas. Vamos a incluir una cucharadita de sal y se le va a incluir media copita de aceite de olivo o de manteca. Lo que usted quiera, quieran utilizar, para que no se peguen las gorditas y agarren esa textura. Aquí, como miran, tengo una, un, un, este, pociquito con una taza de agua, que vamos a tener para un lado. Con unas dos cucharaditas de aceite de olivo, y le vamos a incluir a esta bandejita, un cuartito de sal. Un cuartito de cucharadita pequeña y le vamos a mover. Este es para darle la finalizada al último, cuando se van a preparar las gorditas. Vamos a proceder con, con la amasada del, de la masa. Miren, este, de cada copa, de, 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 de maseca, son dos copas de agua. Y ya nosotros vamos a ir panseando, yo voy a usar mis manos, eh. Vamos a ir amasando la masa. Vamos a ir mirando la textura de la, de, de, de la masa. Y conforme vayamos viendo, si necesitamos un poquito más de líquido, se le incluye poquita más. Miren, la masa está preparada ya lista, lista para hacer las gorditas. ¿Cómo se sabe que ya está lista la masa? Por la elasticidad que tienen, mira. Esto es, ya, ya, ya está. Y si no tiene eso, ¿qué se, se le va aumentando agua? Le va, le va aumentando uno agua. Agua y tenemos esta bandejita que yo puse. Es para así, ocupas, nomás te vas lavando tus manos. Amas, nomás te mojas poquito tus manos y vas haciendo la gordita. Miren, se van haciendo las bolitas. Aquí, y es según lo grueso que tú quieras tú gordita. Miren, se hace la bolita. Y aquí, lo que vas a hacer es un hoyito. Un huequito. Un huequito. Y aquí, lo vas a rellenar de queso guajate. O queso Monterrey, o queso Chihuahua. No importa qué tipo de queso, hasta mexicano. Y vas a volver a cerrar. Y ya se va preparando la gordita. Vas a ir haciendo esto. Y como te digo, depende de lo grueso que tú quieras tus gorditas. Es lo que la vas a ir torteando. Si alguien no puede hacer las bolitas estas, las pueden hacer, ayudarse de la máquina para hacer tortillas. Pero miren, es muy fácil. No tiene que ser tan perfecta. Miren, se le va a poner un poquito nomás de grasita en el comal. Y lista la gordita. Las vamos a ir poniendo a cocinar. Y aquí va. Cada gordita tiene que durar 7 minutos por un lado y se voltea. Y otros 7 minutos por el otro lado para que queden perfectamente cocidas. Aquí tenemos un poquito de queso fresco. Y lo que vamos a hacer, lo vamos a desmenuzar. Listo. Listo. Estas deliciosas gorditas se abren y miren como pueden ver, está el chicharrón, el queso derretido por dentro. Ya nomás se le rellenará con el chicharrón guisado, un poquito. Se le pondrá lechuguita, queso. Miren, se agarra así y se le pone su cremita y su salsita. Y listo para disfrutar unas deliciosas gorditas caseras. Miren. 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 Miren.